¡Hey! ¿Qué hondita, banda yutadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Shadow Blade Efectivamente, papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy Ya que el día de hoy, bueno, la verdad ya tenía un buen rato que no subía este tipo de gameplays Así es de que, bueno, Shadow Blade, recuerden que según supuestamente ya lo íbamos a acabar Supuestamente ya íbamos a acabar lo que era este gameplay de Shadow Blade Pero resulta que salieron más misiones todavía Las cuales misiones, bueno, pues ahora resulta que van a ser por ciudades, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno, papayines, espero que nos vaya muy muy bien lo que es en esta partida Y vamos en lo que es la misión número 2 Ya que recuerden que para los que siguen mis gameplays y para los que siguen esta nueva serie de lo que es Shadow Blade La verdad es que, bueno, estas nuevas misiones están un poco largas Así es de que, pues bueno, ¿para qué perder tanto tiempo? Y mejor vamos a concluir lo que es esta misión y a ver cuánto tiempo nos tardamos De acuerdo, compañeros, sí, pues bueno, ya dicho esto Ahora vamos a comenzar aquí Cuidado, ahí estamos, perfecto Y vean ese tren, se ve magnífico el tren ahí, ¿eh? Se ve hermoso ese pinche tren Ok, perfecto, señores Entonces, a ver, vamos para acá, más bien empezamos de este lado Y... Por eso digo que mejor Ok, perfecto Y hub, ahí estamos, ya me la sé Lo bueno es de que ya te la sabes A vinche Chavi, lo bueno es de que ya te la sabes Ok, perfecto, otra vez Vamos, vamos Y ahí estamos Es que me equivoqué de botón, papayines Perdónenme, no soy perfecto Ok, perfecto, papayines Y pues bueno, vamos para acá, de este lado Y hay que volver a matar a este tipo Ok, ahí estamos No, 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 cuidado, cuidado Ok, perfecto Y... Luego Tranquilo, Chavi, tranquilo, 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 hermano Ok Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ok, perfecto, ya vi Ok, ahí estamos Y... Toma, perro Antes de que me lances tus chingaderas a mi cara Así de que, perfecto Ok, vamos acá de este Ah, es que aquí no puedo trepar, ¿verdad? Así No, ya vi que no Ok, perfecto Bueno, entonces Ok, bueno Entonces creo que tengo que ir por acá, de este lado Pea Pinches papayines, maricones Ok, perfecto, papayines Corre, 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 corre Excelente Y... Ahí estamos Ahí estamos, papayín Perfecto Y ahora vamos por acá, de este lado Que la verdad, este juego ya tenía un buen rato Como les comentaba, ya tenía un buen rato que no lo subía Y la verdad es que tenía ya muchas ganas de poder jugarlo Pero antes de ir hacia allá arriba Vamos a ir por este lado Que, este... Recuerden que tenemos que ir de este lado porque no sé qué haya Ah, me cago ¡Uy! Casi nos da Casi nos da el tipo este Y... No, parece que no le doy yo tampoco Y... Ahí estamos Tomala, perro Y bueno, aquí y ahora... Ah, ok, perfecto Si alcanzo Ok, excelente, papayines Excelente Me parece muy bien La verdad es que ese tren que está ahí La verdad se ve bien magnífico La verdad es algo que me gusta Así de que, pues bueno Ya agarramos la primera lucecita verde Papayines Ya agarramos la primera lucecilla verde Y pues bueno Vámonos para acá de este lado Cuidado que eso nos puede aplastar ¿Eh? Ok Ok, perfecto No me quieras apañar No me quieras apañar, perro La verdad es que yo estoy lleno de experiencia ya en este juego Así de que no me quieras ver la cara Venga, venga Venga, por aquí Ok, perfecto No hay pedo Venga, otra vez Otra vez Y... Ahí estamos Ok, cuidado Cuidado Ah, que tu pinche madre, compadre Ahí estamos, papayines Ahí estamos Y parece que tenemos que ir de este lado No puedo trepar ahí, ¿verdad? Ok, perfecto Entonces, bueno Vamos acá de este lado ¿Eh? Oh, oh, oh Ya, ya, ya agarré el pedo Ok, ok Ahí estamos Ahí estamos, papayín Perfecto Xavi de excelente Y es que la verdad El día de hoy Venimos con todo, papayín No, cuidado Cuidado Ok, 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 ok Hay que ir de este lado Para poder saltar Eh, vámonos, rikis ¿Qué pedo? No Es en serio Malditos No, no, no Ok, toma la, perro Ay, ¿por qué no puedo ver cómo se electrocutan? De hecho, esos güeyes ni siquiera se electrocutan Pneumonios Ok, perfecto No hay problema, señores No hay problema Venga, vamos de este lado Y... Ah ¿Y es en serio, cabrón? Ah Ok Y... Oh Ahí estamos Antes de que me dispare, papayín ¿Vieron eso? ¿Puedo bajar aquí? ¿O será que me voy a matar? A ver A ver Bajamos Bajamos Ahí estamos Sí, claro, claro Ahí estamos, papayines Ahí estamos Y... Uh, uh Ahí está la lucecilla verde Ok Entonces creo que tenemos que ir para acá Cuidado con los picos Me parece perverso Uy Ok, perfecto, Xavit Perfecto El día de... ¡Uy, no! Carajo Ok, perfecto No pasa nada No pasa nada, hombre Venga, venga Vamos, vamos, vamos Uh Ok, perfecto Hay que tener un poco de cuidado Ahí estamos Y... Perfecto ¡Uy! ¿A dónde me lleva, perro? ¿A dónde me lleva? ¡Tómala! ¡Tómala, perro! Así de que... Perfecto Vamos por acá Vamos a esperar a que baje un poquito la rampa Nice ¿En serio? Uh Ahí estamos Perfecto, papayines Perfecto Somos imparables ¡Uop! Cállate, Xavit No vuelvas a hablar Antes de... Antes de tiempo Por favor, Xavit No vuelvas a hablar antes del tiempo Maldita sea Ok, perfecto Ahí estamos Perfecto Y ahí estamos Perfecto Cuidado con este idiota Que de todas maneras Me puede disparar Aparentemente Tómala Ok, perfecto Ya tenemos ahí Y antes de que pase o cualquier cosa Perfecto Y... ¡Tómala! ¡Así se hace eso, papayines! ¡Así se hace esto! Así de que... Pues bueno, papayines Hasta aquí concluimos lo que es este gameplay Que bueno Para los que apenas están viendo lo que es este tipo de gameplay Este es el más corto de todos Así de que depende de lo que es Nos tardemos en lo que es la misión Es lo que va a tardar lo que es este video Así de que si te gustó Regálame lo que es un like Y la verdad Estaría súper orgulloso Más bien es que la verdad es que anima mucho tu like Así de que también Estaría súper agradecido Si compartes lo que es este gameplay En tus redes sociales Y con todos tus amigos Y si quieres seguir viendo Lo que es este tipo de gameplay Y si la verdad es que te ha gustado Pues bueno, papayín ¿Qué esperas? Que no te suscribes La verdad estaría Ah, súper orgasmeado Si te suscribes a mi canal, papayín Así de que, pues bueno, chavos Yo me despido Ya saben, nos vemos En la siguiente conexión de Shabit Games Cuídense mucho Y les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Papayines Hasta la próxima Chau, chau